El IBEX 35 ha finalizado este viernes con descenso del 1,2% hasta 8.695 puntos y ha acumulado una pérdida semanal del 1,9%. El selectivo español ha sido el peor índice del viejo continente, lastrado por valores como IAG, que ha recibido un consejo negativo de Credit Suisse, pero también por otros grandes valores como Celnex e Iberdrola, que han bajado un 2%. Además, Telefónica ha cedido más del 1%. A nivel técnico, lo más importante es que el IBEX ha perdido la base del movimiento lateral en el que se venía moviendo en las últimas semanas, el soporte de 8.800 puntos, y ahora los analistas afirman que puede buscar el soporte de 8.600 puntos, por donde pasa la media de 200 sesiones. Además, con la pérdida de los 8.800 puntos, se aleja la posibilidad de que el selectivo español intente atacar sus máximos anuales, situados en 9.300 enteros.